Música Música Mayiri, pista, Zait Añata, pista, Ancha Winaka, Hanwalt, Atata, Avion Anakasa, Hanmistutata, Aeropuerto Internacional, Jorge Chávez, Uxato Geujitana, Irnakaschi, Wasasina, Yatiani, Paraki. Senami, Toget, Pachaja, Yatiani, Rakina, Marat, Akapaxita, Maretespusi, Urukamaha, Hukambiwa, Arun, Pacharuja, Sunitokenakana, Tayaha, Tait, Aska, Kini, Wasasina. Música Ukamapi, Peskawarangahila, Marekachirinakawakokachakra, Distrito Kamawapurut, Aparekina, Kaisare, Kipatofeu, Kitana, Kaukimasa, Arroz, Yapu, Aptapisipi, Uka, Punchawinganyataki. Música Uka, Punchawinganyataki. Uasitatwa, Avionanakajahalakha, Paraki. Transportes, Uka, Kipkaraki, Comunicaciones, Ministro, Ehteristi, Má, Cortocircuito, Sata, Ukawa, Uthawataina. Pista 1, Yuska, Takihuitanha, Avion, Halakanya, Patakeha, Kanchahaniu, Kankhataynateh. Ukatwa, Avionanakajahaneha, Halakha, Phanateha, Sasinwa, Yatiani, Rakina. Kunapunis, Uthasapanakha, Ukahaniukitisiatkanateh, Kableraka, Ukatukheujitanakanjateh, Sotanak, Ukatza, Imantatara, Gio, Nya, Tunkapusini, Maranakawa, Ukaha, Uakistatak, Ustatak, Sasinza, Zapxaragiñani, Jutiri, Maranua, Ukaha, Haktuyatak, Añapanak, Akiri, Aeropuerto, Machakaptayaniatageh, Magakha, Matallakajanazkeh, Uthawarageh, Hichaja, Korpak, Ukatukheujitanha, Upanakana, Equipo Tehniko, Ukanpeu, Azkicharagarageh, Jose Luis Barrios, Korpak, Gerente General, Echereja, Pataka, Patunka, Nya, Tunkani, Abiunanakawa, Aniwa, Halmakha, Pxanateha, Sasinwa, Iatianiragina, Pusikantati, Kimzatunka, Peskani, Kataragarua, Azkicharagetukta, Echek, Prueba, Zatukanakau, Lurt, Ataragina, Ukatsa, Abionanak, Halakap, Kanyapatakeha, Payiri, Pista, Deaterrizaje, Zata, Payiri, Yuskatakwa, Wakist, Aphatainaj, Ukatjahaniu, Ukatukheujitanha, Halakap, Karaginaza, Sasinwa, Saraginaza, MTC, Echteristi, Akiri, Payiri, Torre de Control, Ukaja, Mamarao, Haniwa, Walengkete, Sasinza, Saraginawa, Lap, Kupanakau, Kuchanep, Karagyech, Kupanakasti, Torre de Control, Zata, Ukha, Apnakap, Kanyapatuninao, Pista, Yuskataks, Echajan, Lap, Upanakau, Azkichasip, Karakech, Medriunak, Turkakipañatakis, Ukharakaj, Ustata, Kanyapatanao, Mayatuketha, Rocio Espinosa, Lap, Bozera, Zata, Yatiripawa, Ukatja, Arzunirakinaza, Irna, Kanyapatak, Vidruunaka, Hangual, Gitsapuka, Hani, Ukamaakitech, Kunate, Haliuketakechai, Sistemas de aeronavegacion, Ukai utkist, Hancanan, Maa radar, Satukai utkist, Tumalurt, Azlinyanakau, Chekpachas, Korpak, Toketai, Amtanyapast, Ukchilka, Maha, Latam, Ukatuketha, Ukatuketha, Sariridakaha, Saraphajapatakeha, Fecha, Satukapachana, Katturkaki, Papaspao, Hanukaha, Maa marakamawa, Devolución sin cargo, Sata, Ukatuketha, Yawisa, Utharagis, Pau, Limatoke, Ujitat, Ukakipkaraki, Akatut, Ujitra, Kampita, Saranatakis, Wakist, Ata, Anaha, Ukaragajas, Asilwa, Saripkaragis, Ministerio de Cultura, Toket, Pachaja, Wakist, Azkaraki, Walganina, Kasa, Yanapt, Apkhenyapataki, Ukama, Suyusata, Ukatsangahata, Turistan, Nakana, Hisk, Awinakapasa, Kut, Aintaki, Chakpachasa, Kupanakaja, Pistanak, Anchawinakasa, Kantatata, Leslie Urtiaga, Kupaja, Ministra de Cultura, Sarakina, Direcciones Desconcentradas, Uthanakawa, Lokata, Haraki, Halyukama, Sitios Arqueológicos, Sata, Ukatoke, Ujitanakaru, Boleto, Nakateja, Mantanta, Nyatekeja, Wakichatana, Haukana, Kasa, Hittayenyataki, Chakpachasa, Akniri, Kaukimateja, Lurt, Ataka, Haukasti, Kanaiz, Aniraki, Kinawa, Suyu, Satangahata, Marekachiri, Nakaruha, Kukampiwa, Yatia, Sinisasi, Kichatia, Wimpi, Maicht, Apkanyani, Senami, Toket, Pachaha, Yatia, Anirakina, Maret, Aka, Paxita, Maret, Espusi, Urukamaha, Arumpachana, Ksunit, Tokenakan, Tatat, Tayapunini, Wasasina, Kanaiz, Anirakina, Ukamapi, Tayasa, Walakiwa, Tait, Anirakini, Kimsatunka, Peskani, Kilómetros, Ukana, Mapachana, Kikiparakiwa, Yat, Anirakina, Wakenaya, Hamauk, Aukenay, Anirakini, Ukatzi, Arumpacharu, Tatat, Tayapunini, Kanaiz, Anirakina, Ujicha, Lunes, Urut, Pachawa, Ukamapi, Peska, Grado, Centígrados, Ukakamau, Purut, Arakispa, Alak, Tokena, Suni, Tokeujitana, Ukchanka, Maha, Taipi, Suni, Tokeujitana, Peska, Ukatza, Chusa, Grado, Centígrados, Ukakamasa, Purut, Arakini, Ukchanka, Maha, Ainacha, Suni, Tokein, Niaza, Menos, Peska, Grado, Centígrados, Ukakamau, Purut, Arakini, Akiristi, Anka, Xarekipa, Huancayo, Cajamarca, Ukampacharaki, Huancabelika, Zulka, Suyujitana, Kansa, Walit, Hayarakini, Kikiparakiwa, Wanuko, Punin, La Libertad, Lima, Ukatza, Pasco, Zulka, Suyujitana, Kana. Hichasti, Takna, Zulka, Suyujitaru, Purut, Añani, Pa, Warminaka, Kikiparakeja, Machachampiha, Niapuniwa, Autumangana, Hiwapkara, Kitaina, Autuja, Ma, Portón, Enrollable, Sutiata, Ukarupi, Mokatara, Kisapana, Ma, Utana, Venida, Bolognesi, Ukato, Keujitana, Nenag, Taktunio, Ak, Jaraquina, Policía Nacional, Tokit, Pachaja, Yatian, Irakina, Kimsamar, Kachirinakau, Usuch, Hatanakau, Unijasi, Wapkijupanakampi, Kamionetansart, Zipkana, Plaka, U1E, Ukato, Keujitaru, Wasitata, Zanyani, Plaka, U1E, 087, Ukataipina, Ukatzi, Nairirinakatja, Markachirinakau, Yanabt, Atabkarekina, Kaukchapirinakateja, Markachirinakaja, Kombin, Zaret, Zipkana, Tuktaintakeja, Ipólito, Unanwe, Kulianyut, Kamau, Atabkarekina, Ukampacharaki, Ministerio Público, Tokenkirinakaja, Kunatsa, Akamaninaha, Aktaopacha, Ukatogeta, Yatxat, Zipkareki, Zipkana, Katabekinja, Uenpeja, Makonbenio, Jiruntabkarekina, Jalukama, Ukampi, Tsaulia, Katubkaneapataki, Ukachaka, Ujita, Zalurot, Azinapataki, Kaisa, Ilo, Tokeujitana, Unikdani, Ani. Mokeu, Azul, Kazuyo, Tokeujitanja, Sektor Peskerosatauka, Tsaulia, Katubkareganpeja, Esnagapeja, Ukampi, Zde, Ukampi, Ujitxaja, Naira Kataroja, Zartap, Ministerio de la Producción, Ukakipkareki, Gobierno Regional, Akirisul Kazuyo, Irpahuipa, Tokempiwa, Nuevo Hilo, Desembarcadero Artesanal, Zat, Ukatokeujitanakaru, Jauy, Apsupkaneapatakiwa, Ukaujitan, Lurx, Apsnukajawalipun, Ispata, Nukajanitsasin, Kodk, Estapkaneapatak, Ukatsa, Yatxatapkaneapatakiwa, Regentapkaregitaina, Yapatunka, Uarangkansu, Arangkapa, Solesa, Irtañatakeu, Arsusipkaraktang, Hichurwa maa, Convenio Amtawirua, Regentapkaj, Akiri Proyecto, Wakichawi, Lut Eñatakeh, Gore, Zulkazuyo, Tekenchawe, Totemteu, Ukaklutataneh, Ukatsa, Nanakaha, Pescadores Artesanales, Chaulaka, Turirakaroja, Juterirakanga, Walwa, Yanaptasipkaj, Asistencias Técnicas, Zata, Ukka, Yatichawinagambeo, Akauthawinpeha, Hichaha, Ukampi, Ukaklutataneh, Ukaklutataneh, Zazin, Uazabharaki, Ukatsa, Akiri, Zulkazuyo, Toteu, Jitana, Chaulaka, Turirakaza, Ukampi, Zulkazuyo, Ukkaz, Jabkanya, Batagiwa, Ukkamsa, Lurt, Jabkanya, Jizazin, Uazabharaki, Hichastiatiawinpemaiz, Jabkanyaneh, Tumbe, Zulkazuyo, Jitaru, Puretz, Anjaneh, Haukaneh, Kauzint, Aiwind, Karaki, Kiparaki, Krimen, Organizados, Zabkanyaneh, Akama, Utaxt, Awinakana, Obranakana, Zunafil, Tojeita, Ukkazte, Zulkazuyo, Jitata, Egeinxahuita, Anxpacha, Irnakaspana, Asasina, Irnakasip, Karaki, Anxagua, Yoni, Jirón, Yatir, Masizawa, Yatianini, Kamisaraki, Yoni, Arunt, Zinyani. Kamisaraki, Brisaida, estamos desde Zunafil, con quien vamos a conversar con la Intendente Regional, para que nos pueda explicar estas acciones que se vienen tomando frente a la delincuencia y crimen organizado en las personas obras de construcción civil en la región. Bienvenida a TV Perú, coméntenos en qué consiste este tipo de reuniones y cuál es el objetivo que está llevándose a cabo. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Reciban el saludo de nuestro Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, el doctor Frey Zolano González, por permitirnos llegar acá a la región Tumbes. Nosotros como Zunafil hemos convocado una reunión a todas las autoridades, empleadores, también hemos invitado a los dirigentes sindicales, trabajadores y afiliados a una organización sindical, para que en forma conjunta, autoridades, empleadores y trabajadores, tomemos pues actos preventivos frente al decreto legislativo 1187, que nos habla sobre la prevención y sanción en las obras de construcción civil. Nosotros como Zunafil hemos tomado conocimiento de muchos actos que no van de acuerdo a ley, pero sin embargo esta mesa de trabajo que hemos tenido ha sido muy fructífera, porque hemos tenido el compromiso y el apoyo de todas las autoridades, el Ministerio Público, Policía Nacional, también las autoridades locales y el gobierno regional conjuntamente con los trabajadores, a fin de prevenir actos delincuenciales, actos de extorsión, de violencia en las obras de construcción civil. ¿A qué acuerdos han llegado a esa ronda? Primero intensificar el tema preventivo, visitas preventivas a las obras de construcción civil, conjuntamente con las autoridades, Policía Nacional, Ministerio Público, todo en tema preventivo. Los empleadores también han dado su compromiso de apoyar a estas visitas y han saludado este tema preventivo de las autoridades. Recordar que Zunafil no impone sanciones, señores, directamente, sino lo primero estamos trabajando el tema preventivo, es un pedido de nuestro superintendente intensificar el tema preventivo. Y ya en última ratio, si el empleador no quiere hacer o hace caso omiso a nuestras orientaciones, asistencias técnicas, y ya en último ratio se genera una orden de fiscalización y de ser el caso de poner una sanción, ya se tiene que actuar de acuerdo a lo que también corresponde a nuestra normativa laboral. Muy bien, gracias. Bien, entonces, de esta manera es como en Tumbes se viene articulando esfuerzos con las autoridades para erradicar los índices de criminalidad en las obras de construcción civil. Con esta información, regreso contigo a Estudios. Chacaz, Askin, aquí Johnny. Bien, cambiando el tono de la información de lo que fue estas últimas horas noticia. Información en vivo desde el Aeropuerto Internacional. Jorge Chávez nos informa a nuestro compañero Américo Huamán. Adelante. Buenas tardes, Brisaida. Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la zona de vuelos nacionales, vemos que las personas que se quedaron varados debido al problema que surgió ayer en horas de la tarde, están realizando en estos momentos la postergación de su boleto. En todo caso, poder reprogramar los vuelos debido a que el vuelo anterior ya fue perdido y debido a la demanda, las empresas aerolíneas no han podido coberturar la totalidad de pasajeros y poco a poco se viene restableciendo este servicio. Vamos a conversar con algunos usuarios. Señora, buen día. ¿Usted a dónde iba a viajar y estaba reprogramando? Entiendo su vuelo. A Cusco me lo cancelaron. Hoy en la mañana, una hora antes de salir el vuelo. ¿Se lo había programado para hoy? Once y media, Cusco. Todos los que estamos acá somos de Cusco y no tenemos chance. La única línea que nos está dando es JetSmart y de ahí todas nadie puede, nadie tiene ya nada. Y todos nos avisaron una hora antes de que entráramos al aeropuerto. Mal organizado eso. ¿Cuál fue el fundamento de que una hora antes la haya cancelado? Ay, eso sí, no sé. Mala organización. O sea, supongo yo que esto ha sido efecto dominó desde anoche porque han venido cancelando vuelos desde las dos de la mañana y ahorita estamos acá y todas las... Ustedes se fijen, las salidas, todo está cancelado a Cusco y nadie dice nada. Entonces, ay, no, esto horrible, esto. Cansado. Gracias. Bueno, es la incomodidad que están pasando los usuarios quienes viajaban a provincias. Esta es la fila de vuelos nacionales que están reprogramando y en otros casos buscando la posibilidad de que puedan encontrar un vuelo para este mismo día. Buen día, señora. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Usted también está reprogramando vuelo o buscando vuelo para hoy? Pues estoy tratando de buscar vuelo porque me acaban de decir que ya no hay para hoy. Entonces, no sé qué vaya a pasar. ¿A dónde viajaba usted? Voy para Cusco. ¿Cusco? Sí. ¿Y ha venido de otro sitio o de Lima se va a Cusco? ¿Cómo es el futuro? Sí, yo soy mexicana. Ayer estuve visitando Lima, bueno, aquí el centro. Y hoy tenía justo irme temprano para Cusco, pero estamos aquí atorados y la aerolínea no nos ha ayudado en nada. Entiendo que en Cusco ya está previsto el hospedaje, la alimentación, las rutas, lo pierden. Sí, ya se tiene pagado todo el tour. Sin embargo, bueno, la agencia que me trajo me está ayudando para tratar de movernos. Por esa parte sí tengo el apoyo, pero lo que estamos mal es aquí con la aerolínea, ¿verdad? Muy amable, muchas gracias. Así es, Brisaida. Si bien es cierto, ya se han restablecido las operaciones en el aeropuerto internacional Jorge Chávez debido al problema que surgió ayer a eso de las 6 de la tarde en la pista de aterrizaje, por este cortocircuito que impidió que haya luz en las zonas de la pista de aterrizaje, lo que ha generado es que lamentablemente las empresas aerolíneas no se den cobertura, no se den abastos para poder trasladar a todos los pasajeros que quedaron parados desde ayer. Han tenido vuelos programados, incluso como lo hemos escuchado hace unos momentos, ya habían sido reprogramados para hoy a las 11 y faltando una hora la han vuelto a reprogramar y ya no hay vuelos y seguramente en las próximas horas o incluso han señalado que podría tardar incluso algunos días entre mañana, pasado mañana, poder restablecer todo y que los pasajeros finalmente puedan llegar a sus destinos. Es la información que tenemos aquí desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El aeropuerto internacional Jorge Chávez ... etc. ... ... Chimbote toque ujitan, chauyat, mahaton el adampian aptat abjarekini. Chauyaj, kimsatun kimsakalkun, comedores populares ukan pacharag, kimsakalk, ollas comunes, ukanakarupurt arakin, txekpachas, akanakans, wawan mamanakak, zapurut-zapururu bait abjarek. Mamanakau, kuiabt ea chau lkatogt abjarekina. Hualja comedores populares ukanakan, uka usun markacherinakatak bait abjarek, uka ujupanakas abjarek, uka usurwaenast aintakih, kusamang anakawasas, kipkarak, usurwaar minakaru ukan pacharag, chui maninakaru, kusmangt aintakih, ualdraki uyanabt kharagini. Kimsatun kimsakalkun, comedores populares ukan pacharag, kimsakalk, ollas comunes ukanakan, kunanjanabt auinak munabhek, chaulkuyabt ea pra, sasai, pakutinakanaichu imaist azeb, hijakutin, jurel chauliai, hijanx, chauliat mahaton eladaychur azeb, ukarakini, hijau instir marcanakat, kamisas, san pedro, san francisco, viliamaría, 2 de mayo, jajanakam kunat, comedores populares ukanakan churatampeh, hijast, defensoría del pueblo toquen kirinakat, ualdraki uñekipt tarakini. Gauk chapin marcajirinakatakih, hait anyahuakizih, hupanakarupurt anyapatakih, defensoría del pueblo toquen, ualdraki uñekipt tarakini. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!